Nunca lo descartaría, ¿eh? Podría ser también. ¿Podríamos estar en el punto de mira? Sí, podríamos. No se descarta nada. Hoy en día, ya como está la cosa, ya no descartamos nada. Quizás, pero le va a ser un poco difícil, porque aquí se vela mucho por el progreso y por todas las demás cosas que pasan. No creo que tengamos problemas con eso, que no debemos de bajar la guardia nunca. Un día me lo plan, lo sabe lo comer, conversé con amigos y me rebatearon porque es cierto que no hay un lugar aquí tan amplio como para lo que ellos buscan, ¿no? Que es más personas, más tumultuos de personas. Y aquí como es tan pequeño esto, pues no hay un lugar. No, no creo. Yo me siento aquí bastante seguro. Yo creo que sí, porque hay mucha gente de afuera y yo creo que esto no está muy bien controlado, porque además mucha gente de afuera entra aquí como Pedro por su casa. Y la verdad que sí, que yo creo que sí. La verdad que sí, que entra cada uno, ni nadie le dice a dónde va y hay que mirarlo mucho por la tele. La verdad que sí, para mí sí. Hombre, es que por esa parte estamos muy cerca, ¿eh? Estamos a 16 o a 17 kilómetros de, no me gusta decir de, pero decir de Lismán, de la zona de Lismán. No me gusta decir moro, ¿no? De Lismán, estamos muy cerca. Y esto es, para ellos es un paseo, porque hoy veo yo que desde Ceuta, Mililla, a Gezira o a Cádiz, van en moto, en moto de esos y pasan a dos o tres motos, con Trimán, lo cerca que lo tenemos desde el Záhara aquí, ¿no? Y aquí para allá y para acá para allá. Esto es un paseo militar para ellos, ¿no? Entonces, deberíamos tener más control lo que es en las aguas, ¿no? En las aguas. A ver quién nos entra, quién no nos entra. Y por ejemplo, los aeropuertos y también los barcos, ¿me entiendes? Bueno, tenemos que tener un control, pero durísimo, durísimo, ¿eh? Ahí sin contemplación. Cómo no, para evitar cualquier tipo de circunstancia. Creo que debemos aprender de los lugares donde ha pasado esas cosas y seguir como estamos hasta ahora, porque creo que hay bastante seguridad. Se ve en las calles y no creo que tengamos problemas con eso.